Muy buenas, estimados señores de Laboroteca. Hoy vamos a hablar sobre transporte, un sector económico que, desgraciadamente, está de capa caída y hace años que los profesionales del sector denuncian condiciones laborales precarias, a lo que, además, actualmente se suman otros problemas externos como la subida del precio de la gasolina, el anuncio de imposición de peajes para el año 2024 o la inseguridad en áreas de servicio. Por estos motivos, la patronal ha convocado una huelga en el mes de diciembre a la que podrían sumarse también los sindicatos. Vamos a hablar con algunos profesionales del sector para que nos den su punto de vista sobre estos problemas. Gracias por ver el video. Un trabajador que haga una ruta regional cobraría entre 1.200 y 1.500 euros. Un trabajador que haga una ruta nacional sería entre 1.500 y 1.500 euros. y 2.000 euros. Y un trabajador que haga internacional cobrará de 2.000 a 2.500 euros. Esto, vamos a decir, incluyendo dietas, blueses y dependiendo también los días que esté fuera de casa. No gana dinero ni el trabajador, ni gana dinero el empresario, ni gana dinero nadie. Aquí lo único que hacemos es trabajar para sobrevivir. Entonces eso, pues no sé cómo lo podrán solucionar, pero la verdad que yo creo que habrá políticos por ahí muy capaces, muy capacitados para eso están y para solucionarlo. Sí, es un trabajo muy duro. Empezando por las jornadas maratonianas de 13 y de 15 horas sumado con descansos de 9 y 11 horas. La profesora transportista es una profesión muy dura. Antiguamente, cuando empecé a trabajar en el 99, la verdad que daba gusto. Pero durante el paso de tiempo, desde el año 99 hasta ahora, este sector se ha quemado de todo. Luego, creo que lo más duro que se nos hace a todos que trabajamos en Ruta Nacional e Internacional es la nueva conciliación familiar que tenemos. Nosotros estamos trabajando aquí, yo, mira, a las 11, hasta las 12 voy a estar trabajando y cargando. Y al final se hace duro, se hace muy duro y más aún contando lo poco valorados que estamos y las malas condiciones que tenemos a la hora de trabajar. Entonces, sí, es un trabajo muy duro y que cada día se hace más difícil hacer. En las áreas de servicio, la verdad que no cabemos, porque la verdad que no caben. Luego, con miedo, con miedo para que te roben el gaso y para que te roben todo. Una inseguridad total. Es desprotegido de todo. En el caso de que durmamos en la cabina, dormimos en alerta porque sufrimos muchos robos, tanto en mercancías, palettes. Incluso dentro de la cabina. La subida de precio de la gasolina, a ver, la va a pagar el ciudadano. Nosotros nos van a subir el precio del gasoil, nosotros vamos a subir los portes. Entonces ya habrá un momento que el ciudadano tendrá que costear con todo. Nosotros simplemente transmitamos el paso del gasoil. Si no, nosotros no lo subimos tanto, nosotros no subimos tanto. A ver, eso también acabará pagando el ciudadano. Yo no sé, no digo ni que esté bien ni que esté mal. Porque sí, gastamos más con las carreteras que nadie y todo eso. Pero nunca se había hecho por qué ahora se hace. Nunca se había hecho. Las pésimas condiciones laborales que hay. Empezando por las jornadas tan largas, de 15 horas. Y siguiendo por los sueldos y por las condiciones en las que muchas veces tenemos que dormir. Es más que nada, te digo, el sector. El sector, lo quemado que está el profesional. La verdad que somos profesionales. Lo quemado que estamos. Y hay que buscar solución para eso. Rara es, se pagan las horas de presencia y las horas extra. De normal suele ir el sueldo base con unas dietas. Sin importar si estamos trabajando 8 horas o 15 horas. No importa la jornada. Se había hecho hace años. No, ahora ha petado todo de una manera. Y ahora creo que será gorda. Será gorda por haber sido un instructor que lo han dejado. Lo han dejado de la mano de Dios. Sin una duda es que no es un trabajo monótono. Aunque siempre haga la misma ruta, la carretera cambia a cada momento que pases. El trabajo, como me gusta de todo, es la independencia. No está cerrado, no está cerrado en una fábrica de 24 horas. Tiene una libertad, ¿vale? Te mueves, conoces sitios. La verdad que es muy bonito. No tienes a ningún superior encima tuya cada minuto. Tiene cierta libertad. No voy a cambiar de trabajo. Para mí este trabajo es vocacional y me gusta desde que tengo uso de razón. Ya me ha pillado un poco mayor. Pero si no hay más remedio, pues se cambiará. Si no respetan tanto, pues al final no tenemos más remedio. Tengo solucionado de alguna manera u otra. Si es cierto que cambiaría de ruta para estar más tiempo de casa o bajaría del camión para subirme a un autobús, pero nunca dejaría de ser un conductor profesional. Mejor pues me puedes llevar a ser una de las industrias más importantes de España. Una de las más importantes, porque ya no son los trabajadores que trabajarán. Si son 100, 100, 1000, 100, 1000. Pero es que esta profesión siempre hace falta gente. Una profesión que es interminable y nadie se preocupaba tampoco de los jóvenes, de incentivarles. Para algún político, para lo que sea, ponerse mano a la obra, pero ya. Porque si no hay transportistas, no hay mercancía. Si no hay mercancía, no pueden trabajar ni los demás sectores. Somos tan fundamentales que no se tienen que despreocupar tanto. No se tienen que despreocupar tanto. Tienen que poner mano a la obra, pero ya. Pero ya mañana. Mañana, no la semana que viene. Mañana ya tienen que empezar ya con esto, porque si no estamos perdidos en este país. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video